El pasado domingo, 10 de noviembre, se decidió el nuevo campeón de la Mayor Liege Soccer estadounidense y canadiense. Igual que en 2016, se enfrentaron en la final el Seattle Sounders, contra los canadienses del Toronto Football Club. Y se repitió la historia, igual que hace tres años, el título de campeón se lo volvieron a llevar los Seattle Sounders, por segunda vez en su historia. Vamos a analizar la historia de los Verdes, que gozan de una gran popularidad y seguimiento en la ciudad de Seattle, situada en la costa del Pacífico, en el estado federal de Washington, a pocos kilómetros de la frontera canadiense. Es la sede, de una de las principales franquicias de la Mayor Liege Soccer, y que juega en la Conferencia Oeste, desde la temporada 2009. Los Sounders juegan sus partidos como locales, en el Century Link Field en Seattle, el cual también es el estadio de local, de los Seattle Seahawks de la Liga de Fútbol Americano, la NFL. El dueño minoritario de los Sounders, Paul Allen, también es el dueño de los Seahawks, quienes tienen un contrato para utilizar el Century Link Field por 30 años. Debido a esta relación, los Sounders pueden utilizar el Century Link Field sin pagar alquiler. Para los partidos de los Sounders, el estadio es conocido como el, Xbox Pitch en Century Link Field, como parte de un contrato de patrocinio con Microsoft. El Century Link Field tiene capacidad para 67.000 espectadores sentados. Los Sounders, artificialmente limitan la capacidad del estadio para partidos de la MLS, cubriendo ciertas secciones, para crear una atmósfera más íntima. No obstante, el club abre el estadio al completo, para partidos internacionales, y algunos partidos de la Liga. Según mi propia valoración, es uno de los estadios más bonitos e impresionantes, de todos los que he visto hasta ahora. El actual equipo del del Sounders, fue creado el 13 de noviembre de 2007, como el decimoquinto equipo, de expansión de la mayor Yeje Socker. Los hinchas escogieron el nombre, a través de una encuesta en internet, en 2008. Seattle Sounders fue anunciado como el nombre del equipo, el 7 de abril de 2008, junto con el logo, los colores y el diseño del escudo. El logo incorpora al Space Needle, un monumento de Seattle reconocido internacionalmente. Los dueños del equipo revelaron el primer uniforme del Sounders, y anunciaron que Microsoft, sería el patrocinador del equipo, con un contrato por cuatro años valuado en unos 20 millones de dólares. Como parte del acuerdo, las marcas de Xbox 360, y Xbox Live, estarían en la parte frontal de las camisteas del Sounders, y varios sectores del estadio. El Sounders jugó su partido inaugural en la MLS, el 19 de marzo de 2009, venciendo a los New York Red Bulls por 3 a 0. El club, ha fijado nuevos récords para la MLS, en aforo por medio de espectadores, y ha liderado la liga en ventas de entradas. Clasificó para los playoffs de la MLS, en cada una de sus cinco primeras temporadas. El Sounders ha liderado la MLS en aforo, desde su temporada inaugural. Con aforos promedios que superan en un 50-60%, al siguiente equipo más alentado de la liga, el Los Ángeles Galaxy. El equipo contó con un aforo promedio de 44.000 espectadores por partido, en el CenturyLink Field en 2013. En 2009, el Sounders Football Club, se convirtió en el segundo equipo de expansión en la historia de la MLS, en ganar la US Open Cup, y en 2010 en el primer equipo de la liga en repetir como campeones. Sounders gana su tercer copa consecutiva en 2011, derrotando al Chicago Fair por 2 a 0. Nadie, hasta la fecha, había logrado ganar la US Open Cup, tres veces de forma consecutiva. En 2012, los Sounders llegaron a su cuarta final de la Open Cup consecutiva, perdiendo con Transporting Kansas City por penaltis. En 2014, Seattle ganó su cuarta US Open Cup, derrotando a Philadelphia Union por 3 a 1, en la prórroga, igualando la cantidad de títulos conseguidos por el Chicago Fair, el equipo más ganador del torneo que actualmente compite en la Mayor League Soccer. En 2014, el equipo consiguió su primer título de la MLS, coronándose como ganadores del MLS Supporters Yerl, el título entregado al equipo con el mejor puntaje durante la temporada regular. En 2016, el equipo se coronó campeón de la Mayor League Soccer, en la tanda de penaltis, tras imponerse al equipo canadiense del Toronto, obteniendo el campeonato por primera vez en su historia. En el equipo que se proclamó campeón en 2019, encontramos a jugadores, como el atacante de la selección peruana, Raúl Ruiz Díaz, o el uruguayo Nicolás Lollairo, ambos goleadores actuales del equipo. Sin embargo, el máximo goleador en la historia del club, fue el colombiano Freddy Montero, que desde 2009 a 2014, alcanzó la cifra de 60 goles. Las rivalidades geográficas, entre Seattle, y los Portland Timbers, y Vancouver Whitecaps de Canadá, se formaron en los años, en que los Saunders de la Nasl y Lausl, jugaban en Seattle. En 2004, la Copa Cascadia, creada por los hinchas, fue creada para formalizar la competición entre los equipos del USL, de Seattle, Portland y Vancouver. Esta rivalidad geográfica continuó sin Seattle, por dos años. Luego los Saunders entraron a la MLS, y fue restaurada a las tres ciudades cuando los equipos de expansión de la MLS, comenzaron a jugar en Portland y Vancouver en el año 2011. Internacionalmente, han tenido cuatro participaciones en la Liga de Campeones, de la CONCACAF. Su mejor participación, fue en 2013, cuando llegaron hasta las semifinales, pero fueron eliminados allí por el Santos Laguna mexicano. Un estudio de 2013 de la revista Forbes, ubicó a los Saunders como el equipo número uno de la Liga, en términos de ingresos anuales, con 48 millones de dólares de ingresos brutos. Por esto mismo, los Saunders también resultaron ser la franquicia mejor valuada en la MLS, con un incremento del 438% sobre la tarifa de expansión que pagaron para unirse a la Liga. El éxito financiero del equipo, se debe en gran parte a sus elevados números de asistencia de público, para ver sus partidos. Personalmente, me alegro mucho del éxito del Seattle Sounders, y confirma la tendencia de que el fútbol en la Liga estadounidense y canadiense, está experimentando un gran auge de popularidad. Hacer un vídeo como este, requiere mucho trabajo y dedicación. Por eso, si queréis apoyar al canal, lo podéis hacer mediante una donación, vía Paypal. Los enlaces al Paypal, lo tenéis en la cabecera del canal, y en la descripción de texto del vídeo. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.